Alcaparra Mira, tu representante es un pingüino Que no quiero hablar con ese cara pingüino Mugriento Escúchame, mugriento En el feo ese del comedy Pero tienes una cara de alcachofa El canal morrana Tú lo que eres es un lechuga Seguramente los niños te han salido tontos De tus niños Te han salido tontos ¿Ves ese es un tonto? Tú eres un Pokémon tipo tonto Tú eres tipo tonto Pokémon tipo tonto Parguela Un parguelita Parguelita Tonto Tras dos metros de tonto ¿Qué es lo que eres tú? Pintamonas Payaso Toda la cara esa que tienes de alcachofa Con la cara esa de papagayo que me llevas Una cebolleta Mira, Pepinillo, escúchame, eh Escúchame, Pepinillo Escúchame una cosa Pepinillo Acelga La cara esa de acelga que me llevas ¿Vale? Legumbre Cara de garbanzo ¿Vale? Con la cara de empanadilla esa que me llevas Empanadilla de atún ¿Qué eres tú, lenteja? ¿Qué eres tú? De cabeza champiñón Con la cara de lechuga esa que llevas Tú eres un cara judía Tú eres un cara judía Eso lo que eres tú La cara de alcaparra esa Tirilla tú, el chipirón ¿Tú qué me vas a decir a mí, chipirón?